Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer un pequeño proyecto con la ZoomCore, vamos a ir a Bitblock Robotics y vamos a poner una placa ZoomCore 2.0, ¿vale? Una vez puesta la placa, lo que vamos a hacer es conectar un LED al 8 y un sensor de ultrasonidos al 2 y ahora lo que vamos a hacer es comprobar si nos lo ha acercado mucho, si nos acercamos mucho al sensor de ultrasonido se enciende la luz, es bueno apagar la luz al empezar por si se hubiera quedado encendido de otro programa que tuviera y ahora lo que vamos a hacer es ver crear una variable que se llame uy no, dejar la variable primero que se va a llamar distancia que en principio va a valer 0, me da igual y en el bucle principal que se va a ejecutar siempre lo primero que vamos a hacer es que la variable distancia sea igual a lo que detecta el lector de ultrasonido ¿vale? vamos a hacer otra cosilla que a mi me viene muy bien para que aprendáis que es poner un puerto de serie ahora veremos para que sirve y también vamos a enviar ese valor al puerto de serie usb serie enviar la variable distancia y ahora si la variable distancia es menor que 10 por ejemplo entonces tiene que encender el lector en otro caso lo tiene que apagar ¿vale? ya está digo ya está vamos a compilar que aquí es complicado que derrame al compilar porque son bloques y subir el programa bueno ya lo hemos subido de lo del puerto sería por lo siguiente porque funciona perfectamente vamos a poner detector de presencia vamos a ver vamos a ver monitor del puerto de serie no me lo está imprimiendo no me lo tiene que imprimir voy a poner una pausa normalmente este funciona bien ¿vale? pero no está mal poner un sensor no este poner que espere un poquito después de cada lectura ¿vale? que no esté leyendo continuamente vamos a subirlo otra vez que creo que hay un truco apago la placa le doy a subir entonces cuando lo enciendo la conecto y debería cargar y no carga pero vamos otra vez clicamos vamos a compilar y lo que suele pasar cuando lo ponemos pausa que luego no carga por lo que sea no carga ¿vale? simplemente porque está leyendo constantemente del puerto y no deja el programa cargar y como veis ahora cargado el puerto de serie a distancia de 182 que tiene que cerrar el techo que pone la pan está a 9 centímetros es sencillo desiguales un poco va a ser contigo del tío 93-17 entonces si la acerco si funciona vale la otra curta gracias gracias